Doki Doki Hola a todos y bienvenidos a Doki Doki Literature Club Es broma Bienvenidos a Doki Doki Literature Si si es cierto se dice Literature Club Aquí los británicos que son más raros como Chocolate ¿Sabíais que en vez de Chocolate se dice en realidad Chocolate? Pues ahora lo sabéis Vamos a seguir con el juego que de hoy Oh dios mio esta mierda Y no fue mejor dicho Fiu Pero que como no se dice Fiu I guess that's anyone Everywhere Everywhere and everyone ¿Qué tal estáis? ¿Todo bien? ¿Otra vez? Aquí disfrutando Eso es todo el mundo Mira alrededor de toda la habitación Con mi garganta he hecho una mierda Y vuelvo a estar realmente muy estresado Antes de lo anticipado Un poco estresado Y sigo estriendo estresado Porque claro Grabar dos videos en dos días Por el retraso que tuve Esa es culpa mía Porque no tuve las cosas traducidas Ni tampoco tuve tiempo No voy a explicaros mi vida Que es un maldito rollo Y que por cierto empecé Practicas el día 27 Bueno algún día explicaré eso Cuando haya acabado todo Está juzgando Todo el mundo juzgando Las mediocres habilidades De escritura Incluso siendo amables There is no way my poems Can stand up there to theirs Osea no voy a estar por encima De los temas Sabiendo De sabiendas Que no soy Escritor de por si Asi que Si Supongo que Es complicado decir que Y como no puedo mirar Mis poemas ni puedo construirles yo Así no los escribiría en español Sinceramente This is a literature club after all No literature club after all No literature club after all Perdón A site Miro Y supongo Que todo ha acabado por hoy De toda habitación Mónica está escribiendo algo En su libreta Mis ojos miran a Yuri y Natsuki Están básicamente hablando entre ellas Pasándose en papelito Compartiendo respectivos poemas Cuando no leen En el momento Sus expresiones cambian Las tejas de Natsuki Se elevan hacia la frustración Mientras tanto Yuri Sonríe con pereza Con What's with this language? What's with this language? Eh? Ya sabemos que Yuri Utiliza lenguaje Muy complicado Incluso para traducir Qué duda Así que bueno Did you say something? Oh nada, 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 nada Qué duda Natsuki Natsuki Dismissibly Rechanges a poem To the death With one hand Retorna el poema En el escritorio Con una sola mano Supongo que es un Fancy Gracias El tuyo es Cute Cute Adorable Qué complejo de distinción de simbolismo traes así De por sí Es realmente una sensación del capitalismo y del comunismo De que nos están atuñando la mente con gatos Tengo que volver a dejar las drogas Jaja Eh? Did you completely miss the simbolism or something? Con realmente perdido el simbolismo de lo que trata el poema? Realmente Yuri, como puedes? It's clear about the feeling of giving up Está claro que trata sobre no rendirse El sentimiento de la rendición De que una persona se está rindiendo Osea los monos suben Los tales cosas hacen esto Y el humano intenta Y no deja de intentar hacer cosas Esa es la cosa de lo que trata Cómo puede ser eso, adorable? No, no, sí Quiero decir el lenguaje, la expresión Supongo Pero Intentaba decir que está bien Que es cute You mean Que fiel es de que You have to try that hard to come out with something nice to say Creo que estás dirigiendo un poco Yori Pero Creo que quiere decir que si dice Que si para expresar algo complicado tiene que utilizar palabras complicadas En vez de utilizar algo más simple Que es de lo que ella trata Gracias No quería tu opinión pero me importan a mi arranque Gracias No ha sido muy bien No ha sido amable por tu parte Porque si se me cae el micrófono Bueno Bueno No hay si No hay No hay No hay No hay No hay No hay verás así que basado en eso completamente estás confundido tus sugerencias pueden pasarse por donde te quepa cariño primero de todo perdóname aprecio la oferta espera mucho tiempo de este estabilismo de escritura tengo un lenguaje más complejo que el estudio y tú eres una culta no es tan grande y entonces por supuesto llegué a algo particularmente inspirado que todavía no tengo ¿eh? Manuel también me dijo lo mismo esto van a empezar a discutir de repente se levanta oh you've realized you were some beastie date and trying to impress our new member you're intentas en plan impresionar a nuevo miembro ah that's not what I uh you're just a money cat ya que no está Natsuki ¿puedes intervenir? digo Natsuki Sayori ¿puedes intervenir por favor ya que me estás escuchando? maybe you're just jealous that Manuel aprecia my advice more than he aprecia yours eh de que from the test of the lusa de que Manuel aprecia más mis consejos más de los que aprecia eh los tuyos ¿huh? and how do you know he didn't appreciate my advice more? ¿qué que tú sabrás si él prefiere mis consejos que los tuyos? ¿eres consciente de todo? ¿lo sabes todo? ¿eres Akinator? eh... I... no... if I was full of myself I would never go out on my... of my way to make everything I do overly cutesy ohhhh... well you know what I wasn't the one whose books magically grew a size bigger as soon as Manuel started showing a... si... ah están hablando de las tetas de Yuri y de que han ejercido demasiado grandes en plan tanto que si que Manuel han comenzado a estarlas mirando Natsuki eh Natsuki eh... eso fue un poco inconveniente muy fuera de lugar de ti eh... taking out your own is... eh... ok... you really are as young as you look Natsuki I mean look who's trying talking you will never eat in bed eh... what is it? sorry that my lifestyle is too much for someone of your middle age to comprehend eh... eh... si... eh... algo difícil de completar just saying that proves my point most popular people learn to get over the safe after the grand day in the middle school you know eh... ok... vale... vale... ok... vais a seguir discutiendo eh... por favor Monica... me puedes llevar lejos porque esto se está empezando a trastornar eh... creo que lo estás trastornando tú... Yuri... Yuri... no... voy a elegir a ninguna de... mucho de vosotras vas... vais a ah quedándose vosotras solas voy a irme eh... eh vale... eso sé que no lo puedes eh... eh... tengo que elegir pues... no puedo pasarlo... va a elegir no sé... ¡Natsuki! vale... vale vale... Natsuki, 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 Natsuki... ¿Por qué no nos vamos por un rato? ¿Por qué no nos vamos por un rato? Ok, estaría bien, gracias. Eh, lo siento por ello. No querían involucrarte ni nada. Probablemente es mejor ellos dejarlas ahí a un lado. Así que vamos a volver dentro cuando todo haya pasado, cuando dejen de gritar. Jajajaja. Como presidente que soy debería hacer esas cosas, pero bueno. I can't even confront my own club members properly. No puedo ni confrontar a mis propios miembros del club apropiadamente. I just wish I was able to be a little more assertive sometimes. Quisiera ser más assertiva algunas veces. Pero nunca encuentro la manera de poner mi pie debajo de... sobre otros. ¿Entiendes a lo que me refiero? De todas formas... Anyway... Eh... Eh... If this makes you want to spend less time with the others, then that's fine. Si no quieres esperar el tiempo con otros, está bien. Eh... Estaría feliz si no... Que hagas este tiempo... En estas cosas. De repente, Nasuki en plan... Se va fuera de... Ah, está llorando... Pobrecilla. Bueno... Parece que han acabado ya. Eh... Eh... No quería referirme a eso. No quería... No quería... Pues en plan... Con una... Roca... En plan intentando... En el escritorio... Her palms on her forehead... Plan poniendo sus manos... No sé cuál es el Yuri. Eh... I didn't mean that. No quería... No quería referirme a eso. Te creo. Te creo. Te creo. No tengo idea de qué Yuri podría haber hecho Natsuki. ¿Qué es lo que ha dicho a Natsuki? ¿O... Manuel? Por favor, no me odies. Por favor. No soy así. No soy así. ¿Algo malo en mí? Está bien, Yuri. We know you didn't mean it. No querías decir eso. De todas formas, Natsuki va a olvidarlo seguramente mañana. Completamente. Vas a estar muy segura de ello, eh, Monica. De todas formas, The meeting is over, so you can go home now if you want. Yuri looks at me like she wants to say something. Quería decir algo. Pero mantiene su mirada en Monica. You can go first, Monica. I would like to say a little bit longer. Voy a quedarme aquí un rato. Ok, como presidenta. Quería ser la última de dejar este sitio. Pero estará bien por hoy. Bien. Como vicepresidenta, por favor. ¿Podrías dejarme las responsabilidades por hoy? No, no es eso. No es eso. Solo... I didn't get much a chance to discuss my book with Manuel. Quisiera discutir mi libro con Manuel. It would just be embracing with you listening. Sería un poco vergonzoso. Que estuvieras aquí escuchando. Supongo... Que no hay detención, ¿verdad? Lo siento por causas problemas. Pero... ¿Qué? No hay detención. Vale, vale. Olvidemos. Olvidemos. Vamos a escribir esto. Este capítulo lo va a ser un poco más corto. Porque estoy... Agh... A ver... Vamos a... Poner bubbles. y 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